Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Aumenta el número de víctimas como consecuencia de la actividad minera en Zaragoza. En esta oportunidad, un grupo de personas trabajaban como topos humanos buscando oro. Un aluno los tapó. Falleció una persona y dos más resultaron gravemente heridas. Dos personas heridas y una muerta. Este es algo que dejó un accidente registrado en horas de la tarde en Zaragoza, cuando tres mineros fueron sepultados por un derrumbe de tierra. Según información entregada por quienes presenciaron el hecho, las tres personas se encontraban en uno de los huecos que han hecho los llamados topos humanos para buscar oro. Estábamos pues elaborando y recibimos la noticia de que había visto un percance allá. Posteriormente nos dirigimos hasta el centro de salud que se encuentra diagonal al Pailón. Donde desafortunadamente las tres personas del accidente, una falleció. La una que está aquí y ya gracias a Dios se encuentra ya estabilizada y posteriormente se va a traer otro que también ya está estabilizado ya gracias a Dios. Las tres personas fueron rescatadas y llevadas al centro asistencial de Confamar ubicado en el Pailón. Sin embargo, la gravedad de las heridas de una de las mujeres fue motivo de traslado hasta la clínica del centro de la ciudad. Sí, pues lo que yo pude ver fue un derrumbe que le cayó encima y lastimosamente ellos lo recibieron. Aún las autoridades no han identificado la víctima mortal que dejó el accidente registrado en la zona minera, en la que muchos persisten en seguir en la zona exponiendo sus vidas. Gracias.